Do you ever sing con me? Do you ever sing con me? Baby, you don't hear me? Díese solo No estás diferente baby, llévate a un meh No hace falta ponerte en celimbe Tú brillas por ti sola, tú no necesitas blim Baby, you don't hear me Baby, you don't hear me Cuando estamos a solos me dice you don't hear me Baby, yo no quiero saber nadie Baby, tú me tienes crazy Brillas como diamante cuando estás dance Estos todos los días, los nuestros son Daily base, yeah, si lo hicimos todo el día Tú nunca te sientes lazy, yeah Desde temprano yo siempre te tengo fake Toma lo que quieras, no hace falta que sigas Searches, tú estás VIP, ninguna le llega Al ranking, ya sabes que me tienen 24 a 7, lo nunca es suficiente Pistores sobresalientes Con los culpas de secretos, pideja que te los cuentes Por mucho que trates, no nos pueden parecerse Claro que no se compara, baby No apuntar el paso del tiempo, a flexear un EP Tú billas como un super estrella Baby, you don't hear me No estás diferente, baby, llévate de mí No hace falta ponerte en celimbe Tú brillas por ti sola, tú no necesitas blim Baby, you don't hear me Baby, cuando estamos a solos me dice you don't hear me Baby, yo no quiero saber nadie, baby Tú me tienes crazy, brillas como diamante cuando estás dance Estos todos los días, los nuestros son daily babies Ya no pierdo el tiempo, baby Llámame con este rey Te pago el ticket si quieres vivirte la peli Sabes lo que necesitas, hasta durmiendo piensas en mí Todas las noches aparezco en tus sueños como Freddy Yeah, 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 yeah Tú vas a ser mía, baby Pese a quien le pese Yeah, yeah, yeah Baby, te he pensado tantas veces No tengo lo que quieres, tengo lo que te mereces Yeah, 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 yeah Tú vas a ser mía, baby, pesa a quien le pese Yeah, yeah, baby Baby, te he pensado tantas veces No tengo lo que quieres, tengo lo que te mereces ¡Gracias!